Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos, ni los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos sola como estas Tu y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Te diría vete pero en que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tu y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres verme con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Tu y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire La mejor versión de mi No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pez y magnitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera No olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Seguridad Esa que me arrebataste con tus celos, sin sentido, con tu forma de pensar Pero me llegó el momento de llegar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Ya sé que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo No tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí con todos ustedes Disfrutando la mejor versión de mi Las palmas arriba y las palmas Y sigamos La mejor versión de mi No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos Sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por promisistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Una inventosa con todos ustedes Disfrutando la mejor versión de mi Hoy Hoy me he estado imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieras A mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo Tanto Tanto Pa' darte Pa' entregarte Hay que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Pues siempre grabado En mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Hay que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Pues siempre grabado En mi mente O en mis ojos de nuevo Si tienes deseo De volver a verte Pienso Pienso y busco La manera De que te fijes De que me vea Pero tus pasitos Niña No me dejan huella Parece que vuelas Con las alas De un ángel Prohibido Malherido Hay que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Pues siempre grabado En mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Hay que hacer para verte Pa' tener tus carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Y dejarlo Y dejarlo Por siempre grabado En mi mente O en mis ojos de nuevo Si tienes deseo De volver a verte ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para verte? ¿Tenerte? ¿O para borrarte De mi mente? ¿Para soñarte Y despertarme A tu lado A tu lado Siempre Y ya no sé Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Para verte Para tenerte Para tenerte Mira esa niña Que orgullosa va Sigue adelante Con prisa No quiere parar Me lleva a la locura Pero esa niña No me quiere mirar Dicen que anoche Con otro La vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda De aquellos cielos Cargaditos de estrellas De tantos besos Detrás de la puerta De mis conciertos A solas con ella ¿Cómo olvidarme? Si su sonrisa Me sigue por la calle Haciendo ruido Intentando llamarme Y cuando me acerco Ella sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que vive enamorada Y que está loca por verle Que ya no es de nadie Y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo Y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna Me ha dicho la luna Que no quiere verme Que ya no siente nada Que ha dejado de quererme Que vive perdida Pendiente del aire Que ya no es de esa niña Que cruzaba mi calle ¡Ay! 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 Amor La luna La luna La luna Que ya no es de nadie Que no es de nadie Y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo Y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme, que ya no siente nada que ha dejado de quererme Que vive perdida pendiente del aire, que ya no soy sanguínea que cruzaba mi calle Llévala, llévala, llévala Me ha dicho la luna que no quiere verme, que ya no siente nada y que ha dejado de quererme Que vive perdida pendiente del aire, que ya no es esa niña que cruzaba mi calle Amor Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa ahí Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde y es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Tu vía de estrellas que se dispara Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz Y me atraviesa que quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que tengo a veces y tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se dispara 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 Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Ahí va Amor Para todos los papis del mundo Ahí va Fuiste tú quien desde niño siempre me ha cuidado Si me he caído tú me has levantado Tú me enseñaste a vivir Has sido tú quien me ayudó a encontrar mi camino Eres mi padre y aparte mi amigo Todo te lo llevo a ti Tú nunca me faltes Tú nunca me faltes Que si me faltas Tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú eres mi padre Me enseñaste a luchar y a perseguir mis sueños Mi sueño era cantar desde que yo era pequeño Y ahora mírame estoy viviendo de esto Me dijiste que siguiera que le pusiera empeño Orgulloso estoy de ti Para mí eres mi héroe Tus palabras tus consejos siempre los tengo presente Me dijiste que en la vida los amigos van y vienen Me enseñaste a valorar y a respetar a las mujeres Sé que a veces sufres por no poderme ver Apenas nos vemos una vez al mes Pero yo te pienso a cada segundo Por eso esta canción quise componer De mi puño y letra pa' que sepas que Serás siempre el mejor padre del mundo Tú nunca me faltes Que si me faltas Tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú nunca me faltes Que si me faltas Tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Porque a tu lado soy el hijo más feliz Te di las gracias escribiéndote esta letra Eres mi guía y mis ganas de vivir Daría todo por ti hasta mi propia vida entera Tú nunca me faltes Que si me faltas Tú es como si me faltas Tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú nunca me faltes Que si me faltas Tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú eres mi padre Eh, 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 eh Hoy me ha confesado llorando entre copas Que él está matando muy poquito a poco Que él no sabe nada, que guarda sus palabras Ella solo pide amor, un poquito de amor Sabe que le engaña, que él se va con otras No pierde la esperanza de vivir enamorada Él cuando la mira, a ella se le olvida Lo mal de su querer, hay de ese querer Porque la única pena que tiene es que nunca la ha querido Porque la única pena que tiene es que ya se muere por su niño Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Soñó con ser princesa Dueña de sus besos y en aquel momento Se hundió por completo Estaba cansada de hablar con su almohada Ese secreto de amor, maldito dolor Porque la única pena que tiene es que nunca la ha querido Porque la única pena que tiene es que ya se muere por su chico Ay, sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Ay, sabe que le engaña, pero vive tan ciega y tan enamorada Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quiere Con lo poquito que le da, que quedará de ella Ay, no sé cómo lo aguanta, no sé cómo lo quince Ay, no sé cómo lo quince Siete y treinta sonando la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo los pibes nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Soñando con irte en el barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estoy a todo asegura Estudio y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Qué ironía, qué locura Esto es una tortura Te mataste sola, sola y no tenés ni una escritura Dicen por él que no hay más Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi ex suegra Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irte en el barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muy hijo de puta Soñando con irte en el barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y para todos los laburantes que están en una oficina Imagínense ir a cosechar limones O trabajar del bañil En una hora o en una quinta Estás soñando con irme del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma ¿Cuál habrá sido el detalle? Que seguro Cupido mal interpretó El agua es como cada noche Vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton Con quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño Fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Yo hablo de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante este tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a vernos apoyada En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza y brilla Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Cuarteto de barrio Y bailan Sin que les importe nada Que sucede alrededor Y bailan Y la gente que los mira Van creyendo en el amor Hay dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Amor Amor Bueno Amor Dime tú Si te quedas con mi corazón O lo dejas solo en un trincón Esperando a que se muera de dolor Yo no sé Si me quieres lo mismo que yo He entregado de mí lo mejor Quiero oír una respuesta de tu voz No digas mentiras Que en el mundo me lastima Y me duelen tus caricias en mi piel No digas mentiras Que en el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme Llorarás Muchas lágrimas Muchas lágrimas derramarás Una por cada promesa Que tú me has hecho Y sé que nunca cumplirás Ya da igual No me tienes nada que explicar No merece la pena luchar Esa historia Esa historia tiene escrito Su final No digas mentiras Que en el mundo me lastima Y me duelen tus caricias En mi piel No digas mentiras Que en el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme Y me dejas con las ganas De decírtelo en la cara Que sé que ya no me amas Que son mentiras tus palabras Y me dejas con las ganas De decírtelo en la cara Que sé que ya no me amas Que son mentiras Que son mentiras tus palabras No digas mentiras Que en el mundo me lastima Y me duelen tus caricias En mi piel No digas mentiras Que en el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme Y me dejas con las ganas De decírtelo en la cara Que sé que ya no me amas Que son mentiras tus palabras Y me dejas con las ganas De decírtelo en la cara Que sé que ya no me amas Que son mentiras tus palabras No digas mentiras Que en el mundo me lastima Líbrame de esta agonía Y quiéreme Y quiéreme Y quiéreme corazón Por favor Y ya no aguanto Ya no aguanto Tanto amor Y no podré estar Como mi amor Y me dejas con las ganas Que decírtelo en la cara Que sé que ya no me amas Que son mentiras tus palabras Y en el mundo me amas Y en el mundo de nadie Y en el mundo de nadie Bueno Anda 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 Ahí va Amor Para todos los papis del mundo Fuiste tú quien desde niño siempre me ha cuidado Si me he caído tú me has levantado Tú me enseñaste a vivir Has sido tú quien me ayudó a encontrar mi camino Eres mi padre y aparte mi amigo Todo te lo llevo a ti Tú nunca me faltes Que si me faltas tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú nunca me faltes Que si me faltas tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú eres mi padre Me enseñaste a luchar y a perseguir mis sueños Mi sueño era cantar desde que yo era pequeño Y ahora mírame estoy viviendo de esto Me dijiste que siguiera que le pusiera empeño Orgulloso estoy de ti Orgulloso estoy de ti Para mí eres mi héroe Tus palabras, tus consejos siempre los tengo presente Me dijiste que en la vida los amigos van y vienen Me enseñaste a valorar y a respetar a las mujeres Sé que a veces sufres por no poderme ver Apenas nos vemos una vez al mes Pero yo te pienso a cada segundo Por eso esta canción quise componer De mi puño y letra pa' que sepas que Será siempre el mejor padre del mundo Tú nunca me faltes Que si me falta tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú nunca me faltes Que si me faltas tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Porque a tu lado soy el hijo más feliz Te di las gracias escribiéndote esta letra Eres mi guía y mis ganas de vivir Daría todo por ti hasta mi propia vida entera Tú nunca me faltes Que si me falta tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú nunca me faltes Que si me falta tú es como si me falte el aire Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme Por ti yo sigo adelante Tú eres mi padre Papi, aunque ya no estés entre nosotros Esta canción es para vos Porque nos seguís cuidando desde el cielo Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios Que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma ¿Cuál habrá sido el detalle? Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche Vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton Con quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño Fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y yo hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad ¡Cuartel! Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante este tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada En el hombro del sol Alumbra les con fuerza y liga todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Y algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Cuarteto de barrio Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que los mira Van creyendo en el amor Hay dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes Al compás De esa extraña melodía Y algunos se aman destino Y otros prefieren llamar Casualidad Un morro Un morro Un morro Un morro Un josé Un morro ¡Cañón! ¡Avuelé! Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos, ni los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola como estas Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Te diría vete pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire La mejor versión de mi No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pez y magnitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera No olvidaste de ser yo La mejor versión de mi La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Las palmas arriba y las palmas Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí La mejor versión de mi La mejor versión de mi La mejor versión de mi No la conociste tú Porque siempre Porque siempre me frenaste Con tu pez y magnitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy aquí Porque estoy aquí Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Aún empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por promisistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Una inventosa con todos ustedes Disfrutando la mejor versión de mi Hoy Hoy me estás tú imaginando Cómo sería Qué pasaría Si estuvieras a mi lado Cuánto te querría Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Pa' entregarte Qué que hacer Qué que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Por siempre grabado En mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Qué que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Por siempre grabado En mi mente O en mis ojos de nuevo Si entiendes Deseo de volver a verte Pienso y busco La manera De que te pides De que me veas Pero tus pasitos Niña No me dejan huellas Parece que vuelas Con las alas De un ángel Prohibido Malherido Qué que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Por siempre grabado En mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte Qué que hacer para verte Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo Por siempre grabado En mi mente O en mis ojos de nuevo Si entiendes Deseo de volver a verte Qué que hacer Para verte Tenerte O para borrarte De mi mente Para soñarte Y despertarme A tu lado Como siempre Y ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Para verte Para verte Para tenerte Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Orgullosa va, sigue adelante con prisa, no quiere parar Me lleva a la locura, pero esa niña no me quiere mirar Dicen que anoche con otro la vieron llegar, abrazando su cintura Ya no se acuerda, de aquellos cielos cargaditos de estrellas Hay tantos besos detrás de la puerta, de mis conciertos a solas con ella ¿Cómo olvidarme si su sonrisa me sigue por la calle? Hiciendo ruido, intentando llamarme, y cuando me acerco él ya sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna que no quiere verme, que vive enamorada y que está loca por verme Que ya no es de nadie, que el fin se divierte, que se ha soltado el pelo y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme, que ya no siente nada que ha dejado de quererme Que vive perdida, pendiente del aire, que ya no es esa niña que cruzaba mi calle Mira esa niña que arreglaba, sigue adelante y callada, no mira hacia atrás Meleando la cintura Pero esa niña no me deja olvidar Dicen que anoche en mi barrio la vieron cruzar Bajo el brillo de la luna Me ha dicho la luna que no quiere verme, que vive enamorada y que está loca por verme Que ya no es de nadie, que el fin se divierte, que se ha soltado el pelo y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme, que ya no siente nada que ha dejado de quererme Que vive perdida, pendiente del aire, que ya no es esa niña que cruzaba mi calle Me ha dicho la luna que no quiere verme, que ya no siente nada y que ha dejado de quererme Que vive perdida, pendiente del aire, que ya no es esa niña que cruzaba mi calle Que vive perdida, pendiente del aire, que ya no es esa niña que cruzar Siete y treinta sonando la alarma Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede Llevo los pibes nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz me tiene de reclutar El muñeco de puta El muñeco de puta Soñando con irte en el barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudia toda segura Estudia y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que ironía, que locura Esto es una tortura Te mataste sola, sola y no tenés ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi ex suegra Que no pisa sepultura Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muñeco de puta Soñando con irte en el barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de reclutar El muñeco de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Tengo todo pa' ser millonario Me tiene de reclutar El muñeco de puta Soñando con irte en el barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Y para todos los laburantes que están en una oficina Imagínense ir a cosechar limones O trabajar del bañil En una hora o en una quinta Estás soñando con irme del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario